Bueno, soy Agustín Briones, tengo 30 años, vengo de Chaco Forever y soy volante central. Sabemos que el objetivo primordial acá es pelear el ascenso, así que a eso venimos. En esta cancha que se hace fuerte hay que sentir la presión y hay que siempre tratar de dejar los tres puntos acá. Nosotros estamos tan bien como está la gente. La verdad que desde adentro y el plantel ya se nota que va a ser lo imposible para pelear uno de los cinco ascenso, así que nada más que prometerle que vamos a dejar todo para poder lograrlo.